¿Qué tal amigos de autocosmos.com? En esta ocasión viajamos hasta Frankfurt para ser testigos de la edición número 65 de uno de los salones más importantes del mundo. Como bien sabemos, en Frankfurt las marcas teutonas juegan de local y ello significa que están dispuestas a mostrar todo su poderío al resto del mundo. La punta de lanza es sin duda Volkswagen Group, que se trata del consorcio más poderoso de Europa y aspira a convertirse en el más importante del mundo en los próximos años. También le acompañan dos grupos que han dominado con puño de hierro el mercado de los autos de lujo, y me refiero por supuesto a BMW Group y a Daimler Group. Pero si el nombre de estos tres grupos no fuera suficiente, solo basta enumerar a las marcas que entre ellos concentran, BMW, Mini, Rolls Royce, BMW Motorrad, BMW i, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Volkswagen, Ducati, Mercedes-Benz, Bismarck. Una vez dicho lo anterior, es que podemos entender la importancia de la industria alemana en la escena mundial, aun cuando el mercado europeo no se encuentre en su mejor momento. El mensaje más importante que podemos detectar de este salón de Frankfurt 2013 es sin duda que la electrificación del automóvil es ya una realidad. En los últimos años se han presentado innumerables vehículos concepto y promesas acerca de la inminente electrificación del automóvil. Sin embargo, hasta hace algunos años podíamos pensar en que se trataba de una moda pasajera, algo para mostrar al mundo que cada uno de los fabricantes de alguna manera se preocupaba por el medio ambiente. Sin embargo, en Frankfurt 2013 la cosa es muy distinta y podemos ver como los vehículos eléctricos e híbridos están ya listos para invadir el mercado no solo de Europa, sino de todo el mundo. Los autos híbridos de nueva generación son los denominados Plug-in Hybrids. Este tipo de tecnología que si bien es cierto funciona muy parecido a como conocemos que funcionan los vehículos eléctricos tradicionales, es decir, en el caso en el que el motor térmico es el motor primario y lo asiste un motor eléctrico que se alimenta de un paquete de baterías no muy grande, en este caso al poderse conectar a un enchufe y recargar la autonomía y las capacidades de los motores eléctricos para asistir al vehículo de combustión han crecido dramáticamente. Y es así que podemos ver como Mercedes-Benz ha anunciado un clase S Plug-in Hybrid que ofrece un rendimiento de hasta 33 kilómetros por litro, impensable hace algunos años hasta para vehículos más pequeños. Porsche, Audi y BMW también han presentado vehículos híbridos Plug-in con modelos como el Panamera, el A3 y el X5. Este último, pese a ser un SUV de tamaño mediano, es capaz de ofrecer un rendimiento de hasta 26 kilómetros por litro. Pero la tecnología híbrida no se queda solo en la búsqueda de la eficiencia en términos de emisiones y rendimiento de combustible, también ha demostrado que es el arma perfecta para llevar el nivel de los vehículos deportivos a alturas insospechadas. Y en este apartado es donde podemos encontrar a las dos grandes estrellas del salón, por un lado, el BMW i8, un deportivo de motor en posición central con la nueva construcción híbrida. La carrocería es completamente de fibra de carbón, mientras que el chasis es de aluminio. Monta un pequeño propulsor de apenas 3 cilindros y 1.5 litros de desplazamiento en posición central transversal y un motor eléctrico que asiste a las ruedas frontales. Con todo que se trata de un deportivo de altos vuelos, con aceleraciones de 0 a 100 en menos de 5 segundos, el i8 es capaz de ofrecer rendimientos de combustible cercanos a los 20 kilómetros por litro, que son muy decentes incluso para un vehículo compacto en nuestros días. Otra de las grandes estrellas es el Porsche 918 Spyder, el nuevo rey de Nürburgring, un ultradeportivo de poco menos de un millón de dólares, con motor V8 central y tres motores eléctricos que envían la potencia al eje delantero y que es el encargado de competir contra verdaderos monstruos como el McLaren P1 y el Ferrari la Ferrari, que dicho sea de paso son bastante más costosos. Por último, los autos 100% eléctricos y aunque sabemos que la tecnología de baterías está lejos de ofrecer autonomía parecida, o ya no digamos parecida, hasta un tercio de lo que hoy conocemos en los vehículos de combustible, su aplicación para uso urbano, Volkswagen ha presentado el E-Up e Eagles, que están listos para llegar al mercado. Frankfurt 2013 también ha sido un escaparate interesante por lo que hace a los autos conceptuales. Es así como Jaguar nos ha traído el CX17 Concept, un SUV que nos vislumbra lo que podría ser el competidor de un Porsche Cayenne o de una VQ7 por parte de la firma británica. Este concepto también emplea como base una nueva arquitectura de aluminio que servirá para que la firma fabrique nuevos vehículos, entre ellos un competidor del Serie 3, A4 y Clase C. Por su parte el Infinity Q30 Concept ha sido una de las grandes revelaciones del salón. Un hatchback premium que pretende competir contra productos como el Audi A3, Mercedes-Benz Clase A o BMW Serie 1 y que no podemos dejar de decir, tiene un estilo simplemente encantado. Suzuki por su parte ha presentado el IB4 Concept, un pequeño Audi que anticipa lo que podría ser un competidor de vehículos como el Peugeot 2008 o el Nissan Juke. El Mercedes-Benz Clase S Coupe Concept es un Coupe gigantesco y lujoso que anticipa lo que podría ser el sustituto del actual CL y al mismo tiempo la extensión de ese nombre que por tantas generaciones ha significado la variante Coupe del sedán más lujoso de la firma estrella de las tres puntos. Otro concept que se ha robado la atención de propios extraños ha sido el Audi Sport 4 Concept, un vehículo de apariencia muscular fuerte que pretende revivir las duras pasadas de Audi en el mundial de rallies. El Volvo Concept Coupe por su parte no solo plantea la posibilidad de un competidor de la firma sueca para vehículos como el BMW Serie 6, sino que anticipa el lenguaje de diseño de los modelos Volvo en los años venideros, empezando por el futuro sedán S80. Pero Frankfurt también nos ha presentado algunos de los lanzamientos que llegarán a nuestro mercado en los próximos meses y que sin duda tendrán mucha aceptación. En este sentido no podemos dejar de mencionar a la Nissan Nextrail, cuya nueva generación llegará al mercado antes de que termine el año y marca además la extensión de los modelos Rogue y X-Trail como vehículos separados, es decir, a partir de ahora son el mismo vehículo. Y mientras que para los Estados Unidos el mismo vehículo será denominado Rogue, en el caso de México y el resto de Latinoamérica, Nissan conservará la denominación X-Trail. Como dato particular, esta nueva generación podrá disponer de hasta tres filas de asientos. Otro de los lanzamientos importantes es el Mercedes-Benz GLA, un pequeño SUV basado en la arquitectura de tracción frontal de la firma que ya emplean vehículos como el Clase A. El pequeño i10 de Hyundai también se ha renovado y aunque conserva sus atributos de espacio y bajo consumo, ahora presume un nivel de acabados y construcción más refinados que nunca. Dacia por su parte ha presentado un pequeño lavado de cara para su exitoso SUV Duster, que es comercializado en Latinoamérica bajo el emblema Renault y fabricado en las plantas de Brasil y Colombia. Y aunque no está claro si este rediseño permeará a los vehículos fabricados en Latinoamérica, es un hecho, se trata de un vehículo importante. Siguiendo con el tema de los facelift, Peugeot también ha presentado una ligera renovación para su 3008. Por último, no podemos dejar de mencionar como uno de los lanzamientos más interesantes al Bugatti Veyron Legends, Jan Bugatti. Una nueva edición especial del superdeportivo que homenajea al señor Jan Bugatti, nada menos que el hijo del fundador de la marca. Su precio superior a los 2 millones de dólares, su exterior completamente en fibra de carbón, con aplicaciones en platino, lo hace en una de las estrellas del auto show, pese a que solo se vayan a fabricar 3 unidades. Y hablando de grandes deportivos, no podemos dejar de mencionar al Ferrari 458 en su versión más extrema, que ahora se denomina Speciale y que abandona entonces los nombres escudería y Stradale de sus predecesores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!